Manuel Díaz Carvajal llegó con la espada desenvainada al PRI. Los agremiados al Instituto Político de Lázaro Cárdenas lo señalan de hacer lo que se le viene en gana con el Partido Revolucionario Institucional y es que sin consultar a los partidarios impuso de manera arbitraria a Josefa Bastuz como presidenta interina. Los priistas locales acusaron a Díaz Carvajal tras sustituir de forma unilateral a Emir Bellostún y dijeron que es un gran golpe a su ya de por sí débil estructura y menospreciada militancia en Lázaro Cárdenas. A tres días de estar a cargo el dirigente interino del PRI llegó acompañado por Susana Hurtado Vallejo quien renunció al PRI para ser candidata al Senado por el partido Nueva Alianza. Los pocos militantes que asistieron estaban muy molestos y desconcertados al ver llegar a la candidata que los traicionó y cuestionaron la decisión de la dirigencia del PRI que ha hecho con ellos lo que se le dio la gana.